¿Quieres aprender a maquillarte y a maquillar online? Clases de una hora a dos horas sin edición. Si quieres entender un poco de colorimetría y las bases del maquillaje y todos estos looks que les acabo de presentar, pues suscríbete a mi canal de Patreon. Patreon es una plataforma súper segura en la que puedes pagar tu mensualidad por 10 dólares al mes y estarás recibiendo de 3 a 4 clases entre una hora y dos horas todos los meses. Puedes pagar con tu tarjeta de crédito, tarjeta de débito e inclusive por Paypal y por muchas otras formas de pago. Y durante ese mes contractual pueden ver mil veces los videos, cuantas veces quieran, desde los meses anteriores hasta el mes actual. Entonces, suscríbete a mi canal de Patreon. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidas al canal una vez más. Y el día de hoy les traigo otro bajo la lupa. Hace unas semanas atrás coloqué un bajo la lupa a la youtuber Roxy Bella y en sus comentarios, bueno, yo en el video les pedí, no sé si lo han visto el video para empezar, si no lo han visto lo voy a poner ahí arribita para que lo vayan a ver si les interesa, pero les comenté y en este también se los voy a comentar que por favor me den ideas a quién más podría hacerles bajo la lupa, ¿no? Y me dejaron el nombre de esta persona con el link hacia el video que querían que reaccione. Y esta youtuber se llama Guapa Moda, ¿ok? Guapa Moda y el video que vamos a analizar el día de hoy se llama Makeup Transformation Cardi B Cirugía Plástica. Ok, Makeup Transformation, ya desde ya me dice que va a ser una transformación, va a ser algo transformativo, va a ser algo tipo, no caricatura, pero ¿cómo se dice? Caracterización, ¿no? Va a tratar de transformarse en Cardi B. Cosa que puedo apreciarlo, pero no es un maquillaje beauty que es más en lo que yo estoy enfocado, ¿no? Estoy seguro que va a haber toneladas de corrector, toneladas de polvo, toneladas de base, toneladas de toneladas de toneladas de contornos y cosas así para poder modificar el rostro y parecerse un poco más a Carly B. Creo, supongo, porque el video no lo he visto. Ustedes saben que a mí me gusta que sea sorpresa. Y nada, lo que les puedo decir de Guapa Moda, y estoy viendo aquí, es que este video tiene más de 6 millones y medio de vistas. Más de 6 millones y medio de vistas. Y es del 2022. Es que todo el mundo quiere ser más de Carly B. Todos quieren ser Carly B. No lo sé, chicas, pero es un montón de vistas. Son un montón de vistas para hoy en día. Es un montón. Vamos a ver cuántos seguidores tiene. 1.17 millones de seguidores. O sea, tiene muchas vistas para la cantidad de seguidores que tiene. ¡Wow! Ok, ok, estoy intrigadísimo. Estoy intrigado. Entonces, vamos a empezar. Ok, chicas, he estado viendo unos minutos ya del video y me he dado cuenta que no tiene, tiene música. Entonces, y no tiene audio. Es como el video de Roxy Bella que les presenté la semana antepasada. No habla, no explica, no dice nada. Solamente está la música, ¿no? Entonces, voy a tener que bloquear el audio porque si no, creo que me van a hacer copyright y este video no lo voy a poder monetizar. Entonces, sí, lamentablemente, igual que con Roxy Bella, no va a tener audio, no nos va a explicar. Espero sea lo suficientemente obvia para entender lo que está haciendo. Entonces, voy a darle unos segunditos atrás y vamos a empezar. ¡Va! ¡Ah! Ay, ya, sin música. Pero me encanta, me encanta. ¿Se parece a ti, Yume, ella? Somos separados al nacer. Somos separados al nacer. ¡Oh, Dios mío, los pelos! Ok. Oh, ahí está el maquillaje de Cardi B. Ese es el que va a hacer en unos fucsias. Voy a dar una pausa. ¿Sabe qué me hace acordar? A estos videos que uno encuentra en TikTok de estas chicas asiáticas que primero salen con estos dientes prostáticos y con los pelos todos desteinados y las ojeras y después se jalan la piel con cintas y se ponen peluca y se arreglan y en menos de un segundo hacen así y son perfectas, ¿no? Algo de eso me da ese vibe. No sé, no sé porque está haciendo muecas y siento que se está mostrando de una forma no tan atractiva, ¿no? No quiero decir que ella no sea atractiva. Se está mostrando a propósito, de una forma no atractiva, ¿no? Porque me imagino que lo que quiere es que el cambio sea evidente. Pero desde ya, Guapamoda me tiene cautivado. Me encanta la calidad del video. Debo decir que tiene una muy buena cámara, una muy buena iluminación. No utiliza filtros, o al menos no parece que utilizara filtros y se agradece. I like it. Bueno, sigamos. Ok, va a empezar arreglándose el cabello. Perfecto. Ya tiene su moñito. Ok, agua micelar de bioderma. Ok, pausa. Vean, me gusta que empiece por mostrarnos el tema de la limpieza de la piel. Ok, ahora, si está utilizando el Sevium de bioderma, que es un agua micelar, es porque ella debe tener piel oleosa o piel grasa. No sé si lo vaya a hacer o no lo vaya a hacer en el canal, en el video, perdón, pero yo les recomiendo que si van a usar agua micelar, antes de maquillarse, por supuesto, retiren el agua micelar una vez que se hayan limpiado el rostro. Porque el agua micelar va a quedar en tu piel y el agua micelar va a limpiar todo lo que le pongas encima. Va a limpiar tu crema hidratante, la base, los polvos y no se asienta bien sobre la piel. Bioderma dice que no es necesario enjuagar. Yo no creo mucho en eso. Yo creo que toda agua micelar debe ser retirada con un poquito de agua. No hay necesidad de pasar jabón. Un poquito de agua con una toallita húmeda y retiras el agua micelar y empiezas con tu maquillaje. Pero aprecio y agradezco que nos enseñe que antes de maquillarse uno debe limpiarse la piel. Muy bien, guapa moda. Me gusta. Sigamos. Ahí se está pasando el algodón, pero por toda la cara nos lo mostrará. A ver cómo sale. ¡Uh! Lo mostró, les dije. Y para atrás. Ok, va a utilizar de Reeboks un ácido hialurónico. Ok. Ok, pausa. ¡Wow! Es un montón de ácido hialurónico. Es una excelente movida hidratar tu piel con ácido hialurónico, con un suero de ácido hialurónico cuando tienes piel grasa. Perfecto. Lo que está haciendo para su tipo de piel. Con esto me demuestra que tiene piel grasa, ¿no? El tema es que está usando exceso de producto. Para mí, para mi gusto, ¿no? Yo creo que si uno, si tuvieras una especie como de bruma, ¿me puedes alcanzar una bruma, por favor? Puede ser la de MAC, la de LA Girl, cualquier bruma. La de CKM, Porfijume. Si tienes una bruma de agua, puede ser Evian, puede ser de Eucerin, La Roche, Posay, cualquiera. Agua. Agua en bruma. Este es de CKM, ¿vean? Ahora, eso es todo lo que necesita tu piel. Humedece tu piel y coloca dos gotitas del ácido hialurónico y vas a ver cómo corre por toda tu piel. El agua o la humedad que le pongas a tu piel, uno, es beneficioso para que el ácido hialurónico atrape las moléculas de agua y te hidrate por más horas. Dos, gastas menos producto y lo distribuye mejor. Eso es lo que yo hubiera hecho. Pero bueno, sigamos. No aprecio que no esté hablando, pero aprecio que nos esté mostrando todo lo que está haciendo. Ok, ahora un antirrugas de la marca Nivea. Buena, bonita y barata. La cantidad perfecta para una piel grasa. Y me doy cuenta que es bastante expresiva y creo que no necesita hablar mucho. Con el rostro nos está diciendo todo, ¿no? Ya está hidratada la piel. Va a usar una crema para cejas, una pomada de cejas de la marca Kiko. Oh, wow. Ok, claro. Ahora me doy cuenta. Se está haciendo las cejas más gruesas porque quiere, pues, esto, representar a Cardi B. La técnica me gusta porque está como encajonando la ceja, vean, y luego hace como pelitos. A pesar de que el video esté en cámara rápida, puedo darme cuenta que hace como que tiqui, 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 tiqui. perfecto para su tono de piel que asumo lo va a utilizar en los párpados por lo que el color es perfecto ella tiene bastante oscuridad en el párpado pigmentación oscura en el párpado pero va a utilizar sombras rosadas yo pondría un color más claro en el párpado creo yo pondría un color clarito para que las sombras resalten más, porque su párpado es bien oscuro ahora, están cajonando bonito sus cejas, no de forma exagerada me gusta tiene buen pulso se nota que se maquilla seguido muy bien, ven, está poniendo ok, espérenme vamos a darle aquí una pausa ok, lo que les venía diciendo excelente, puede ser que estoy utilizando puede ser que esté utilizando un primer blanco, puede ser el de NYX puede ser un corrector blanco el Pro Conceal de LA Girl puede ser una base blanca lo que sea como prebase ¿por qué? porque para un color para el color de piel de ella que es intermedio tirando a oscuro las sombras rosaditas no se van a notar entonces para que se noten es importante que hagas esto ahora si eres de mi color de piel o inclusive un poquito más oscuro no hay necesidad de poner un primer blanco ¿no? podrías podrías pero quizás se va a ver muy pastel en el caso de ella si es necesario poner el blanco para que estas sombras contrasten si ella no hiciera esto esas sombras rosadas se verían grises y no se apreciaría esas sombras tan vibrantes ¿no? que hemos visto en la foto de Cardi B así que muy bien guapamoda excelente sigamos cafecito me encanta como lo está difuminando porque lo está integrando al color piel no hay como una raya que divida ¿no? y luego pasa el dedo para integrar ok va a utilizar una paleta de la marca Sleek es una marca inglesa muy buena no ha sellado su párpado con polvo lo está usando húmedo y es por eso que sus sombras están recontrapigmentadas vean eso ahí está usando un segundo color para la cuenca que es un poquito más vivaz más oscuro obviamente y solamente está depositando para que se adhiera a la sombra me imagino que después va a poner una tercera y va a empezar a degradar ¿no? es una técnica cuando uno quiere saturar ven ahí está poniendo un tercer color que es un rosado palo rosa clarito clarito que es justamente le está ayudando a degradar la sombra rosada más intensa en la cuenca muy buena técnica excelente excelente hasta ahorita va muy bien la señora o señorita no sé de guapa moda es difícil ese tipo de colores en una piel oscura como la de ella si no pones una prebase blanca definitivamente le está quedando brutal ok ahora está haciendo un delineado obviamente con delineador en gel porque la veo utilizar un pincel y vuelvo a repetir esta chica se debe maquillar bien seguido porque sus trazos son muy confiados ¿no? se conoce a la perfección chicas el delineado le está quedando brutal sumamente preciso simétrico muy bien muy muy bien wow y ahora está poniendo el mismo primer blanco en la parte baja del ojo me imagino que va a poner sombra va a poner sombra fucsia ¿ven? muy bueno voy a dar una pausa muy muy bien jugado porque así como en tu párpado de acá pusiste el primer blanco para que tu sombra fucsia resalta pues lo mismo tienes que hacer en el párpado inferior muy bien buena jugada I like this I like it me gusta esto me gusta mucho sigamos ahora está poniendo un tono un poquito más vivaz muy bien excelente wow y está poniendo como en la línea de agua puso como un morado ahora pestañas wow esta chica sí que va rápido sí que va rápido pestañón como digo yo el pestañón prometido va bien va bien me encanta que enseñe todo el proceso a pesar de que esté en cámara rápida ah ok va a poner un primer de NYX ok voy a dejar ahí la imagen va a utilizar el pore filler de la marca NYX Cosmetics este conozco este producto es un producto siliconeado que está diseñado para borrar disimular quitar textura tu piel tus poros te disimula un poquito las líneas de expresión sin embargo yo siento que para una piel grasa como la de ella funciona muy bien al inicio porque te da como un efecto blur es como cuando vas a poner una historia en Instagram y haces un swipe hacia la izquierda y te sale el paris ese filtro paris este es un filtro paris en crema el tema es que después de un rato tu piel comienza a botar mucha oleosidad por lo que es muy siliconeado entonces a mi personalmente no me gusta mucho pero bueno es lo que estoy usando sigamos ustedes se van a dar cuenta vean la textura de la piel como cambia vean la nariz ven es un efecto paris es un efecto blur de Photoshop el tema es que no dura tanto y yo siento que tu puedes lograr ese mismo efecto utilizando polvos traslúcidos ultra pulverizados si quieren que les hable de eso pónganlo abajo en sus comentarios estaba I mean estaba usando bastante ok base no vimos la base ¿por qué no nos enseñaste la base guapa moda? puede ser que lo ponga en la cajita de descripción puede ser voy a dar una pausa ok se está poniendo la base lo que quiero ver es que si en la cajita de descripción están los productos no no están los productos es como yo yo tampoco pongo los productos en la cajita de descripción pero yo si los menciono ¿no? y a veces los pongo ahí en título ¿no? pero no no nos está mostrando absolutamente no todos hay algunos productos que si nos ha mostrado otros no pero me hubiera encantado saber qué base es sigamos el color de la base es para mi gusto un poquito muy mostaza para su color de piel quizás sea porque quiere asemejarse a Cardi B porque la verdad que ese color no me está gustando para nada para su propio tono de piel ¿no? es muy muy mostaza o amarillo en todo caso porque ella es es medio rojiza ¿qué ruido es ese? le voy a dar una está poniéndose la base en la frente voy a dar una pausa por ese ruido ¿qué demonios es eso? parece que es un simulacro ¿no? sí pero simulacro ¿de qué? de sismo el otro día hubo ¿lo sentiste? bien tarde en la noche pero fue un remezoncito así nomás tú ya no sientes nada sí chicas perdonen el ruido vamos a seguir ¿ok? así haya ruido les pido mil disculpas se está poniendo la base mostaza en la frente sigamos muy cálida muy cálida esa base ok ahora correctores usando el Pro Conceal de LA Girl estoy seguro que es lo que se puso en el borde para encajonar su ceja ahora tiene que tener mucho cuidado de cómo lo va a difuminar porque ella ya tiene el difuminado fucsia en la parte baja del ojo ¿no? como les dije es un montón de corrector un montón de corrector ahora ese corrector no lo siento tan amarillo como la base entonces siento que va a equiparar la calidez aunque saben que ahorita que la base está comenzando uy está poniendo uno más claro en la parte interna del ojo como para dar luz les dije es un huevo de maquillaje como les digo esto va a equiparar y veo que la base a la hora que ha aceptado ha oxidado al color más parecido a su piel ok ok qué raro ¿no? pero la piel está quedando inmaculada bueno con tanto cantidad de producto a cualquiera ¿no? y les voy a decir algo el video tiene una extraordinaria calidad de 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 imagen y se ve muy bien ok ahora está sellando con un polvo que creo que puede ser el banana powder vamos a dar una pausa ahí ahí tengo una pequeña sugerencia ¿ok? cuando ustedes han colocado tanto corrector tanto producto húmedo húmedo debajo del ojo eso cuando ustedes lo tocan está pegajoso si ustedes van a colocar de lleno tanto polvo con color porque ese es un polvo con tintado tiene ese color amarillo ¿qué va a pasar? si tú no lo pones de forma uniforme si lo pones por partes más que otras se va a sellar de esa manera y por más que y eso le pasó a Roxy vea en el video que le hice el análisis a la hora que lo quieras retirar ese polvo va a estar manchado en tu piel fijo de una manera en que retirarlo después va a ser medio complicado yo sugiero que antes de hacer baking es lo que ella está haciendo con un pincel pequeñito agarren polvo traslúcido y con muy poquito polvo sellen la zona donde van a hacer baking lo sellan para quitarle esa sensación pegajosa y el polvo con color no se adhiera y te pueda quedar como un mapa medio parchoso de esa manera vas a lograr que tu baking quede flores perfecto no quiero decir que le vaya a pasar pero puede pasar entonces para evitar eso seguen con una leve capa de polvo no estoy diciendo que sea una tonelada de polvo muy poquito y después apliquen el baking con el color tintado ok sigamos si está usando un color banana súper amarillo y lo está aplicando con una borra lo cual me gusta es un huevo de polvo chicas oh my goodness y también está encajonando la nariz para hacerla un poquito más delgadita porque a la hora que ella retire todo ese polvo y también va a marcar esta zona ok está haciendo un baking súper cargado oh my gosh claro me olvido que es una caracterización pero ustedes pueden adaptar esto para el día a día simplemente utilicen la mitad de productos que ella está utilizando ha iluminado las partes centrales del rostro pómulos y los laterales del rostro y me imagino pero vean no lo dejó mucho rato ahí lo está sacando con una brochita quiero ver si le quedó manchón no no le quedó manchón le quedó muy bien pausa ok excelente la verdad le quedó muy bien y les voy a decir algo a pesar de que el polvo es amarillo al corrector el corrector debe no ser tan cálido ha equiparado absolutamente su piel y la piel le ha quedado muy bien en comparación a su cuerpo a sus hombros a sus manos a su frente ¿no? entonces bien es una mujer que conoce sus productos I like this me gusta sigo intrigado quiero seguir mirando justo lo he pausado y está comenzando a poner un bronceador en polvo no mostró qué bronceador en polvo pero está comenzando a broncearse la frente así que sigamos está utilizando un bronceador más tirando al rojizo que al amarillo eso también va a equiparar su color de piel muy bien muy bien ella sabe esta mujer sabe está haciendo el contorno muy bien me gusta ahora voy a dar una pausa está poniéndolo en la nariz ahora está como que ha tomado un pincel tipo así como para contorno y la nariz como que aprieta y con eso se hace el contorno de la nariz pero no era lo que quería decir lo que quiero decir es que siento que ella conoce muy bien los productos y a pesar de que hace algo que yo no hago normalmente yo nunca pongo el bronceador haciendo esto yo aplico el bronceador a toquecitos para no levantar la base no levantar mi bronceador en crema y todo ella no ha usado bronceador en crema ella está frotando de frente porque no está mal está bien lo que pasa es que ella ha sellado esta base con una tonelada de polvo esa base ya no se va a mover entonces ahí sí puedes frotar pero si tú no has sellado tu piel con una buena cantidad de polvo es mejor colocar tu bronzer a toquecitos hasta que selle tu base está muy bien muy bien sigamos y me gusta que está haciendo porque Cardi B tiene la nariz súper larga y ella la está agarrando perfecto o sea la fisionomía la ha agarrado perfecto porque vean está desde acá está esculpiendo la nariz para que se vea alargada muy bien sí excelente ok me gusta humedeciendo la piel con un poquito de Fix Plus para devolver esa hidratación a la piel luego la seca con un abanico me encanta el color del abanico combina lindo con las sombras y con el fondo muy bien guapamoda yes muy bonito visualmente se ve muy agradable rubor tampoco nos enseñó que rubor pero no importa está poniendo rubor ahora pasó a los labios se puso bien poquito rubor ahora los labios con un delineador no nos mostró que delineador pero es un color nude que en un color como mi piel se vería marrón chocolate en ella por su tono de piel se ve medio nude ahora está poniendo un labial nude más nude que el el delineador es un efecto que me encanta un poquito de gloss gracias amo los glosses odio los labios mates el maquillaje le está quedando brutal brutal ¿qué va a hacer con el pelo? se va a hacer un moño bajo se va a poner un cap va a usar peluca no ok o sea ella se va con todo va a usar peluca supongo que va a usar peluca ok iluminador en la puntita de la nariz ok vamos a ver si lo hace o no lo hace no no lo está sola ok pausa antes de que siga con la peluca yo para Cardi B si ustedes se dan cuenta y analizan el rostro de Cardi B ella tiene la nariz alargada ella solamente ha puesto el iluminador el iluminador acá y en la punta y lo que ha hecho es que la nariz se vea más corta y más refinada yo hubiese puesto el iluminador desde acá hasta acá y de esa manera la nariz se hubiera visto más parecida a la de Cardi B desde acá hasta acá para dar la impresión de que la nariz es un poco más alargada pero ese es como yo veo la fisionomía de Cardi B quizás ella la vea de forma distinta ¿no? no sé pero bueno sigamos estoy intrigado justo se ha quedado ahí en la parte que se va a poner la peluca va oh my gosh ¿será una peluca de pelo natural o pelo sintético? no creo que es pelo sintético o pelo natural ah yo no sé ah ok ok está sacándose los baby hairs normalmente yo no hablo nada de pelo ni de cabello a este punto yo hubiera cortado el video y hubiera visto solamente el producto final pero estoy intrigadísimo con el tema de la peluca que maestra vean el color del cepillo coordina perfecto con el fondo con el abanico con el maquillaje el top que tiene también es rosado I like this me encanta visualmente es muy agradable que maestra que maestra chicas no es nada fácil ponerte una peluca y luego peinar la peluca wow ok estoy muy impresionado con esta mujer el color de la piel le quedó perfecto al final me tuve que tragar mis palabras con la base color mostaza oigan el peinado le está quedando pero amazing es de pelo natural la peluca es de pelo natural porque está usando un planchado ok ese es el resultado final wow ok amazing increíble los efectos de humo los aretes el glamour las poses wow 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 y aparezco perro chicas ok vamos a hablar de mis apreciaciones sobre guapa moda ok chicas saben que voy a darle like al video like voy a suscribirme a su canal voy a poner todo porque me ha parecido punto número uno encantadora sumamente expresiva al punto que no necesito decirnos nada todo fue súper evidente y súper a veces las palabras a veces hay gente que preferiría que no hable no wow me encantó qué buen video a pesar de que a mí no me gustan estas transformaciones totales puedo apreciar un buen maquillaje y puedo apreciar a una persona que conoce sus productos porque saben que ella sabía perfectamente bien que esa base color mostaza que no es de su tono de piel cuando secaras en la piel iba a oxidarse a su tonalidad de piel ella lo sabe conoce sus productos el bronceador que puso asemejó su color de piel el corrector emparejó todo eso es conocer tus productos no fue algo improvisado me encantó ahora se parece a Cardi B al final no sé no sé si se parece a Cardi B no es una transformación que yo diga wow es una caricatura creo que lo que me gustó del video es que por más que utilizo una tonelada de maquillaje que es correcto para este tipo de maquillajes siento que no buscó parecerse a Cardi B al 100% no es una caricatura es un maquillaje social que lo puedes usar para cualquier evento ¿no? me gustó me encantó voy a tener que entrar un poco más al canal de Guapa Moda lo que estoy viendo acá es que hay muchos comentarios en portugués será que es brasileña Guapa Moda você brasileira se você for brasileira eh eu adorei você achei você o máximo adorei o video tomara que você tenha gostado do meu vou mandar um beijo para você adorei seu canal eu vou começar a assistir mais videos de você acho uma mulher maravilhosa e gostei gostei muito muito obrigado pelo video bueno chicas nada Luciano me acaba pues hablo portugués y Guapa Moda al parecer porque todos los comentarios son en portugués incrível suas make apaixonenas transações meu Deus seu canal hola bonita soy de México no vean también así en de México bueno de repente no es brasileira yo estoy hablando en portugués en fin ya investigaré de donde es Guapa Moda pero me encantó un aplauso suscrito like al igual que deben hacer conmigo chicas suscríbanse denle like al video y no olviden de comentar compartir y todas esas cosas que decimos los youtubers una vez más les pido que si quieren otro bajo la lupa alguna de sus youtubers favoritas por favor pongan su comentario abajo en la sección de comentarios con el link como hicieron con este video para yo ir directamente al link ok nada chicas acá con Jume les mandamos un beso enorme y nos vemos hasta la próxima bye bye